... ...sabían que en la Puerta Real, según cuentan las leyendas... ...hay una piedra en la que García de Veneza lloró... ...porque no pudo impedir un fusilamiento injusto... ...hoy paseamos por Sevilla desde la Puerta Real... ...y la Capilla de los Rumeros... ...Puerta de goles, pero después llamada real... ...porque en 1570 entró por ella Felipe II a la ciudad de Sevilla... ...muy importante además en la historia de esta ciudad... ...porque alrededor de ella o cerca de ella... ...estaba por ejemplo en las casas o el gran palacio del bibliófilo Hernando Colón... ...y además se situaban varios de los conventos... ...de la Orden de los Mercedarios... ...fundamental en la historia de esta ciudad". La Capilla del Rosario de los Rumeros hay que pasar por una sensibilidad... ...y ahí descubrimos, llegamos un momento que descubrimos una llamada de la Virgen... ...toda la congregación es en torno a la Virgen... ...y vivimos muy cristianamente, muy de verdad... ...muy por la devolución de la imagen de la Virgen... ...donde somos una familia. Bueno, hoy estamos en una zona de Sevilla... ...que es la Puerta Real... ...es llamada la zona de la Puerta Real... ...pero que no siempre se llamó así... ...antiguamente hay constancia desde el siglo XIII hasta el siglo XV... ...que se llamaba la Puerta de Gólez... ...no se sabe muy bien por qué... ...algunos decían muy antiguamente que era la deformación de Hércules... ...pero eso es un invento totalmente... ...más bien era que había una alquería... ...que se llamaba Gólez... ...al salir de la puerta... ...y parece que por eso una alquería o una finca o una hacienda... ...y por eso por lo que se llamaba la Puerta de Gólez... ...pero en el año 1570... ...entró por esta puerta Felipe II... ...en su única visita a la ciudad de Sevilla... ...que era la más importante de todo su reino... ...pero vino nada más que una vez en ese momento en 1570... ...y a partir de entonces fue cuando ya la Puerta... ...se llamó la Puerta Real... ...al contrario que la costumbre que había... ...de las entradas de los monarcas de... ...siempre se había hecho por la Puerta de la Macarena... ...por allí entraron en dos momentos distintos... ...tanto Isabel como Fernando, los Reyes Católicos... ...entró Carlos I y entró también Isabel de Portugal... ...cuando fue a contraer matrimonio con él... ...y después cuando ya vino a Sevilla en el siglo XVII... ...Felipe IV volvió a entrar por esa Puerta de la Macarena... ...la única vez que ha entrado un rey por aquí... ...fue en 1570... ...pero por eso se llama Puerta Real... ...hemos empezado este paseando por aquí... ...porque bueno, estamos en uno de los edificios... ...de las casas más antiguas de Sevilla ¿no? ...era muy normal en Sevilla que hubiera soportales... ...los soportales son un elemento urbanístico muy útil... ...digamos, contra la lluvia, contra el calor incluso... ...el sol y todo eso... ...entonces en las zonas más ricas eran los soportales... ...estaban hechos con columnas de mármol... ...y en las zonas más populares... ...esos soportales se hacían con pilares de ladrillos... ...que es este caso... ...estas casas son originarias de ese momento... ...del siglo XVII o del siglo XVIII... ...estaban en muy mal estado pero recientemente... ...gracias a Dios pues se han restaurado. Fíjate Reyes que en la Puerta del Arenal... ...en García de Venuesa... ...se conservaban esas columnas de mármol ¿no? Sí, porque esa zona sí era digamos de más de primer orden... ...desde el punto de vista comercial... ...entonces pues sí tenían columnas de mármol... ...haciendo los soportales... ...aquí no, aquí eran casas más populares de vecinos... ...o eran también incluso talleres y algunas tiendecitas... ...pero ya digo de un carácter más digamos... ...diríamos hoy de barrio... ...y de alguna manera. ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! Y esta sería la puerta, aquí sale la puerta ubicada. Sí, casi en el mismo sitio donde estamos ahora mismo... ...estaría el emplazamiento de la puerta... ...la puerta hasta el año 1565... ...fue una puerta almohade o almohade... ...de las típicas esas hechas en recodo... ...pero en ese año en 1565... ...la ciudad le quiso dar... ...Sevilla estaba entonces en su mayor auge económico... ...y social y comercial... ...entonces le quiso dar más prestigio, más realce... ...tiró esa puerta casi en su totalidad... ...de la época almohade o almohade... ...hizo una puerta de estilo renacentista... ...de hecho fue Hernán Ruiz II... ...que terminó el remate, que hizo el remate de la Giralda... ...quien hizo los planos, el proyecto para la puerta... ...la puerta tenía nada más que entonces un arco... ...y arriba, pues una especie como de entablamento... ...con alguna figura y algún escudo... ...el escudo de la ciudad por dentro de la ciudad... ...y el escudo real por fuera de la ciudad... ...adozado a la puerta estaba la capillita... ...que no era entonces como la vemos ahora... ...eran dos capillas muy pequeñas... ...una dedicada a las Mercedes... ...y otra dedicada a San Antonio... ...después la capilla de las Mercedes... ...se amplió, ya cuando se tiró la puerta... ...en el siglo XIX... ...y es ya la capillita que vemos hoy... ...de las Mercedes de la Puerta Real... ...¿y por qué de las Mercedes Reyes? Bueno, esta zona, la zona de la Puerta Real... ...la zona antiguamente llamada de la Puerta de Gólez... ...es la misma, fue una de las zonas escogidas... ...por una de las grandes órdenes religiosas... ...para establecer sus conventos... ...aquí estaban los mercaderios precisamente... ...entonces esta orden de la Merced... ...tenía aquí su convento Casa Grande... ...que actualmente, casi en su totalidad... ...era lo que es actualmente el Museo de Bellas Artes... ...tenía también un convento de religiosas... ...y tenía también el convento o el colegio... ...convento-colegio de San Laureano... ...que se hizo aquí cerca... ...entonces claro, esta era una zona muy dedicada... ...y muy pensada para esa devoción... ...de la Virgen de las Mercedes... ...entonces ahí había en esa pequeña capillita adosada... ...que era nada más que un retablo a la puerta... ...puede que lo que hubiera ser era nada más que un lienzo... ...pero ya en el siglo XIX... ...ya se hizo una capilla con una imagen... ...de bulto, de vestir... ...que es la actual de la Virgen de las Mercedes... ...que está justamente restaurándose... ...que es la que está restaurándose ahora mismo... ...exactamente... ...esta capilla ha tenido muchos problemas estructurales... ...siempre... ...en los años 30 estaba casi hundida... ...fue en 1940-45 aproximadamente... ...cuando se reconstruyó en su totalidad totalmente... ...intervino mucho haciendo los planos... ...y el proyecto Aurelio Gómez Millán... ...el uno de los arquitectos más emblemáticos... ...del momento del regionalismo... ...se puede adivinar ahí... ...no sé si se puede... ...eso sería la parte que ocupaba la puerta... ...entre los restos de la capilla... ...y esos restos de torreón que hay... ...incluso ahí se puso un azulejo... ...que reproduce las imágenes... ...las pocas imágenes que tenemos... ...de la antigua puerta... ...de la puerta de 1570... ...evidentemente... ...un dibujo de Richard Ford... ...de la década de 1830... ...y también de Viguier... ...un también del siglo XIX... ...una fotografía... ...que es la única que existe prácticamente de esa puerta... ...y más allá de esta puerta... ...si nos vamos... ...estaríamos saliendo ya de la ciudad... ...no, Ruy... ...ya vamos a salir de la ciudad... ...nos van a cobrar al cábala por salir... ...que nos encontramos para allá... ...si salimos de la ciudad... ...aquí vamos subiendo... ...esta pequeña cuestecita... ...o este repecho... ...que tiene de más a la derecha... ...una escalera... ...curiosamente cuando existía la puerta... ...ya había también ahí... ...una escalera para salvar ese desnivel... ...que esto estaba constituido... ...por lo que fue... ...fundamentalmente... ...una zona... ...de acumular desechos y basuras de la ciudad... ...era lo que se llamaba... ...una farase muy bonita... ...un muladar... ...un muladar... ...pero un muladar era nada más que eso... ...un basurero... ...de otra forma en la exilio... ...eso fue haciendo poco a poco... ...que fuera elevándose el terreno... ...y por esa elevación... ...era también... ...bastante bueno... ...para estar... ...no padecer las inundaciones del Guadalquivir... ...vamos siguiendo... ...bueno ahora estamos subiendo esta elevación... ...por una escalera... ...que reproduce... ...o quiero recordar un poquito... ...esas que había antigua... ...ya medieval... ...se ve lo que era la parte... ...lo único que queda... ...un trocito de esa muralla... ...incluso que se ve en algo de las antiguas almenas... ...la muralla se recreció mucho... ...ya en época histórica... ...para que sirviera como defensa contra las riadas... ...y además... ...para poder salvar toda esta... ...desnivel que había por el muladar... ...y aquí... ...en esta zona... ...fue elevada del río... ...donde en 1525-1526... ...Hernando Colón... ...el gran bibliófilo... ...levantó sus casas... ...una casa fantástica... ...donde empezó a acumular... ...todos esos... ...cantidad enorme de colección de libros... ...que había ido adquiriendo... ...y que le adquirían algunos agentes... ...que tenía por todo sitio... ...o sea aquí estaba su casa palacio... ...aquí estaba su casa palacio... ...¿y cuánto tiempo estuvo él aquí viviendo?... ...pues poco tiempo... ...porque ya a finales del siglo XVI... ...ya no existía este palacio como tal palacio... ...ya entonces... ...después de que él murió a mediados del siglo... ...pues ya... ...su gran biblioteca... ...constituyó lo que ahora mismo conocemos... ...como la biblioteca colombina... ...dentro de la institución colombina... ...y además con una cosa muy curiosa... ...porque no solamente... ...compraba libros y los acumulaba... ...sino que también... ...es el predecesor de todo lo que es... ...la formación y... ...de una biblioteca desde el punto de vista... ...un técnico actual... ...porque empezaba a decir... ...de quién era el libro... ...dónde lo había comprado... ...quién era el impresor... ...y de todo eso llevaba registros... ...aquí además tenía una especie... ...incluso hasta de... ...de gabinete... ...botánico... ...porque se trajo... ...también varias especies de América... ...se la mandaban... ...un ombú... ...un zapote de India que se llamaba... ...que ese zapote de India... ...ese gran árbol... ...susistió... ...pervivió hasta principios del siglo XX... ...porque esto... ...vamos a ver... ...cuando ya a finales del siglo XVI... ...ya no queda casi nada... ...queda poco, bastante poco... ...de las casas de Hernando Colón... ...hay un gran comerciante pésaro... ...que es quien las quiere... ...y entonces este hombre... ...tiene también muchísima relación... ...con la incipiente o con la... ...no se sabe desde qué momento... ...se había fundado... ...hermandad del Santo Entierro... ...entonces aquí hacen una capilla... ...o una iglesia... ...después llegan en el año 1600... ...esta hermandad a un acuerdo... ...con los mercaderios... ...para que esa capilla o esa iglesia... ...sirviera para lo que era un colegio... ...o un convento colegio de formación... ...de sus propios religiosos... ...eso aprovechó además... ...toda la zona... ...que quedaba de las casas de Hernando Colón... ...¿qué queda de las casas de Hernando Colón?... ...bueno de las casas de Hernando Colón... ...no queda mucho... ...porque ya en el siglo XIX... ...se utilizaron para otras funciones... ...y además estuvo aquí... ...que es muy importante considerarlo... ...para lo que vamos a hablar después... ...estuvo aquí también un presidio... ...una cárcel... ...donde encerraban a los presos... ...eso ya... ...al principio del siglo XX... ...ya no existía nada... ...había en el principio del siglo XX... ...alguna... ...muy poquito... ...pero algunos talleres y algo así... ...y sobre todo... ...lo que hubo en el siglo XX... ...en los años 50, 60 y 70... ...eran bares de copas... ...lo que podemos llamar bares de copas... ...se montaba un cine de verano... ...fíjate dentro del patio... ...porque todo un patio porticado... ...del que no queda prácticamente nada... ...nada más que... ...un recuerdo de la estructura en general... ...y ahí pues se montaba el cine de verano... ...y a su alrededor pues había... ...todos esos bares de copas... ...los estudios de algunos pintores... ...de alguna gente y eso... ...porque hoy ni se ha convertido... ...en una... ...en una propiedad privada... ...en casas privadas... ...y es una casa de... ...de piso vamos... ...de apartamento... ...música... ...bueno Roche, llegamos a un punto importante... ...para la historia de Sevilla... ...también para la historia de esta zona... ...sí... ...y para la... ...un tema entre la historia y la leyenda... ...la leyenda y la historia... ...a una reinterpretación legendaria... ...de la historia o de un hecho histórico... ...mira esta zona... ...eh... ...hasta el... ...que empiezas a construir... ...sía... ...los ferrocarriles... ...la estación del tren... ...y todo eso... ...era una zona extramuro... ...baldía y muy muy... ...nada más que ensolar... ...absolutamente... ...muy utilizada para lo que eran... ...los ejercicios de... ...de tiro... ...y los ejercicios militares... ...por eso le llamaban... ...el campo de Marte... ...a esta zona... ...esta zona lo que es ahora mismo... ...donde está el hotel... ...donde está la antigua estación... ...todo eso... ...toda esa zona se llamaba... ...el campo de Marte... ...además aquí... ...estaba como hemos dicho antes... ...en estas antiguas casas... ...después... ...un convento, colegio, mercenario... ...y todo eso... ...había un presidio... ...había... ...estaba una cárcel... ...y ahí fue donde metieron... ...en esa cárcel... ...a unos jóvenes... ...que en el año 1857... ...mira que estamos... ...en la plena dictadura de Narváez... ...y además... ...en pleno momento también... ...del romanticismo... ...esta gente que eran muy románticos... ...pues eran liberales... ...pero eran liberales a los románticos... ...de alguna manera... ...entonces no se les ocurre otra cosa... ...a estos chicos... ...que eran muy jóvenes... ...eran como 100... ...y eran todos... ...casi todos muy jóvenes... ...no se les ocurre otra cosa... ...que ser lo que diríamos ahora mismo... ...una marcha reivindicativa... ...y entonces se van... ...hasta la zona del Aral y por ahí... ...pero claro, eran muchos... ...necesitaban comer de algo... ...y decían... ...causaron desmanes... ...los desmanes lo único que era... ...que buscaban comida... ...y buscaban alguna cosa... ...para llevarse a la boca... ...y mantenerse... ...entonces el gobierno de Narváez... ...mandó un señor a reprimirlo... ...y este hombre pues... ...se le fue la mano... ...digamos de alguna manera... ...se le fue la mano primero... ...allí mismo en el campo... ...ya iban cerca... ...no sé si era por parte del coronel... ...por allí ya en medio del campo... ...campo otra vez... ...allí hubo una... ...una refriega... ...lo que los chicos no pegaron... ...casi que ningún tiro... ...pero... ...murieron... ...25 de ellos... ...ya con ese... ...con ese primer momento... ...casturaron a 82... ...chavales... ...absolutamente... ...porque eran... ...veinteañeros si acaso... ...venían veintipocos años... ...como mucho... ...y entonces lo metieron en esta... ...en esta cárcel... ...este señor que vino de Madrid... ...no se le ocurrió otra cosa... ...que condenarlos a muerte... ...y sacarlo para fusilarlos... ...en el campo de Marte... ...este que hemos dicho... ...entonces... ...estamos en 1857... ...dicen las crónicas... ...que se enteró el alcalde... ...y vino a tratar de impedirlo... ...con los alguaciles... ...pero fue inútil... ...no pudo... ...no pudo impedirlo... ...y ya cuando vio... ...que no había manera... ...de impedir ese fusilamiento... ...tan absurdo... ...y tan... ...y tan injusto... ...pues entonces... ...dice la leyenda... ...que el alcalde... ...se sentó a llorar... ...en esta piedra que tenemos aquí... ...diciendo además y lamentándose... ...pobre ciudad... ...pobre ciudad... ...siempre se cuenta eso... ...como del alcalde García de Vinuesa... ...pero es que en 1857... ...el alcalde no era García de Vinuesa... ...todavía... ...él era el primer teniente de alcalde... ...pero quizás yo creo... ...dice muchas veces la gente... ...que se equivocaron... ...era el otro alcalde... ...que era Carvajal y Mendieta... ...el que lloró... ...no lo sé... ...yo creo que fue el mismo... ...García de Vinuesa... ...visto su carácter... ...y ese carácter... ...compasivo y caritativo que tenía... ...de hecho cuando fuimos a la calle de la Mar... ...la calle García de Vinuesa... ...hablamos de que había muerto... ...asistiendo a unos... ...a unos enfermos ¿no?... ...pues yo creo que llevado de eso... ...fue él el que vino... ...y el que lloró... ...lo que pasa es que como era un hombre... ...que después como alcalde... ...fue tan conocido en Sevilla... ...y tan popular... ...por eso la leyenda se le dice siempre... ...el alcalde García de Vinuesa... ...porque a ella se le conocía... ...y era su carisma de ser alcalde... ...no era otra cosa... ...y además fue... ...como vimos... ...el que estuvo más tiempo en el siglo XIX... ...en ese cargo... ...y en esta zona también hay otro elemento importante... ...es una capilla muy conocida... ...que ha ocupado numerosos titulares... ...en los últimos tiempos, los últimos meses... ...que es la Capilla de los Humeros Reyes... ...sí, Sevilla es muchas veces creo yo... ...la ciudad de las capillas ¿no?... ...hemos visto la Capilla de las Mercedes... ...y ahora vamos a ver la Capilla de los Humeros... ...que es la que le da nombre a este barrio... ...además que este barrio se llama así... ...porque era de los pescadores... ...que desde la Edad Media... ...hasta bien entrado, el siglo XVIII... ...se dedicaban al tema del ahumado del pescado... ...un comercio fundamental en el momento... ...después ya fue otra cosa distinta... ...porque ya desde el siglo XIX... ...con el ferrocarril... ...se dedicaban más esos vecinos... ...a las labores de mantenimiento del tren... ...pero sobre todo los humeros... ...vamos a conocer los humeros... ...vamos a ver los humeros... ...y ahora... ...y ahora... ...trap me... ...trap me... ...oh no... ...i, baby... ...i, vrij mi... ...livenme a ofrecer la la... ...move on, move on... ...i was never shown how... ...how, don't do love... Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos Antonio? ¿Qué tal? Bienvenido a la capilla. ¿Cómo estamos? Mira, te presento a Isa, él es Antonio, que nos va a explicar un poquito la capilla de los Humeros. Bienvenido a la capilla de la Virgen del Rosario de los Humeros, capilla propiedad del barrio, de estos vecinos del barrio de los Humeros, que se construye en el siglo XVIII por el entusiasmo y la devoción de Miguel de Liñán. Miguel de Liñán es el mayordomo de una cofradía ya creada del rosario que tenía su congregación para rezo del rosario público en un muro del convento de San Laureano. Esa devoción, ese fenómeno religioso propio de la época, va creciendo y el vecindario tiene ya la necesidad de construirse una capilla. ¿Por qué tiene necesidad de construirse una capilla? Aunque estaba vinculada al convento de San Laureano, pero había ahí una discrepancia por el uso del templo, tanto por parte de la Comunidad de Hermanos Mercedarios y la Hermandad del Santo Intierro, en que no podía ninguna institución congregarse en el edificio. Entonces los propios vecinos del barrio de los Humeros, como también tenían una dificultad en el acceso al casco histórico, porque la muralla tenía un control y era un pase, lo tenían muy controlado, el acceso a la muralla, la muralla cerraba y entonces pues esta zona del vecindario quedaba aislado. Estos vecinos, pues dedicados especialmente al ahumado del pescado, pues por su necesidad religiosa, ya demandaba la construcción de una capilla, que el propio Miguel de Liñán, junto con sus propios vecinos, construyen la capilla de una sola planta, que como podéis ver... Miguel de Liñán, que además tiene una calle dedicada aquí cerquita, ¿no? Sí, la calle justamente de la espalda de la capilla, la calle Liñán. Bueno Antonio, el nombre de capilla de los Humeros entiendo que tiene mucha relación por lo que acabas de explicar, ¿no? Sí, responde al nombre del barrio, dedicado a las casas que aquí estaban situadas en un asentamiento, de casas dedicadas al ahumado del pescado y pues el nombre se tiene desde, incluso desde el siglo XVI, ya se tiene el barrio de los Humeros, por nombre. Bueno, tantos así que incluso en alguna excavación ya han aparecido, ¿no? Que bajo esta capilla probablemente... Sí, la zona de Sevilla, los extratos que tenemos aquí, pues contienen testigos, incluso datos arqueológicos de todos los pasos de la historia y los orígenes de la zona en la que nos encontramos. De hecho, hay constancia de que al propio Miguel de Liñán, el ayuntamiento le pone pega por la construcción del edificio de la capilla, porque le dice que hay demasiado edificios religiosos en la zona y de que ya estaba bien, ¿no? Entonces Miguel de Liñán, como esta zona pues estaba en muy malas condiciones, le hace una especie de trueque o le ofrece una serie de propuestas al ayuntamiento en el que si el ayuntamiento le sede el suelo para la construcción de la capilla, él junto con todos sus vecinos también se van a ocupar de reurbanizar el barrio. El barrio tal como lo conocemos ahora está reurbanizado desde el siglo XVIII por Miguel de Liñán. Ante las calles tenían otro nombre, la calle de en medio, la calle de arriba, calle normalmente como de un pueblo, ¿no? Y ya pues tiene la nomenclatura de las calles alusión al tema marino. Casi toda la, aunque la disposición digamos, no sé, urbanística de las calles no ha variado tanto, pero si los nombres en el último tercio del siglo XIX pues se van cambiando y se van cambiando además a lo que serían los fines del barrio en cuanto a los trabajadores que había en el barrio. Había mucho que era eso, la calle Bajele que se le puso, también incluso locomotora, porque aquí es donde primero estuvieron las vías del tren y la estación del tren y muchos de los vecinos del barrio de los Humeros que hasta el siglo XVIII se habían dedicado a este tema de la humada del pescado, como bien dice Antonio, pues a partir de entonces trabajaron mucho las labores de mantenimiento de los ferrocarriles. Entonces pues también tenían mucha conexión con eso, era el tren y el río. Bueno y háblanos un poquito de la historia de la capilla y de la hermandad. Pues la capilla por el entusiasmo y el fervor del vecindario abanderado por Miguel de Liñán, pues son los trámites, comienzan en 1747 y hasta que se bendice en 1761 Miguel de Liñán con todos los vecinos del barrio pues ya consiguen tener su capilla propia. La capilla está realizada por los propios vecinos del barrio y Miguel de Liñán. El rosario seguía saliendo, tenía su congregación del vecindario con pues sus enseres propios para el rosario público en sus propias casas y ya el hecho de tenerlo en la capilla pues le da un asentamiento mucho más digno y una congregación no solamente para el uso religioso, sino también como punto de encuentro cultural de todo el vecindario. Es bendecida la capilla de una sola nave y lo primero, lo que llama mucho la atención es el retablo. El retablo pues fue construido para presidir la capilla y cobijar a la Virgen del Rosario, titular del misterio, pues de los misterios del rosario que era pues el motivo religioso del vecindario con el que continúa aquí en la capilla. La Virgen pues responde al modelo iconográfico de Virgen del Rosario que presidía el antiguo convento de San Pablo, la Virgen del Rosario del antiguo convento de San Pablo es de Jerónimo Hernández, la actual Virgen de la Paz de Santa Cruz y de ese modelo iconográfico pues Miguel de Liñán le propone a Jerónimo Roldán la propuesta de la composición iconográfica de la Virgen. ¿Antonio siempre procesionó la Virgen? La Virgen solamente presidía el retablo y comienza a procesionar a finales del siglo XIX, sobre 1865 más o menos. De hecho Miguel de Liñán no conoció la procesión de la Virgen, Miguel de Liñán es del siglo XVIII y con todo lo que hizo pues se la perdió. Tenemos nosotros la suerte ya de poderla conocer porque el fenómeno del Rosario tiene su máximo esplendor en el siglo XVIII, continúa en el siglo XIX, pero por desvinculación religiosa y crisis ya se va dejando esa continuidad que tenía constante diariamente y se va a centrar en los cultos a la imagen que preside el retablo hasta que va a desembocar en la procesión por las calles de la Raval. Otra cosa curiosa es que siempre ha existido una amenaza en torno a esta capilla. Es un desafío que se repite en la historia, en todas las adversidades la hermandad ha conseguido luchar y pelear hasta recientemente, como estamos viendo. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado, porque ha tenido algún problema con el solar de al lado que se intentó construir, ¿por qué eso afectaría? Eso afectaría tanto estéticamente pero principalmente el suelo, el movimiento estructuralmente, el suelo lo padecería la capilla, porque lo padeció cuando construyeron el edificio que tienen aquí colindantes, lo padeció cuando construyeron el edificio de San Laureano, que aunque hay una pequeña separación, pero la entrada de maquinaria también afecta a la capilla y ya geográficamente los estratos del suelo por la cercana del río tiene una serie de deficiencias estructurales que repercuten en la capilla. Los muros oscilan, crean una grieta que la hermandad es consciente de que cada cierto tiempo, más abarcable o menos abarcable, pues tiene que afrontar obras importantes. ¿Por qué hay que pasar por aquí, Antonio? Hay que pasar, bueno, pues sobre todo por sensibilidad. Una hermandad muy de verdad, con la palabra hermano decimos mucho que nos suena a hipocresía, muy familiar, ¿no? Y aquí, pues bueno, los sentimientos que tenemos y la entrega y la devoción de la Virgen, eso nos marca y nos coge bien. ¡Gracias!